Estamos con Bernardo Manzano Fernández, integrante del Comité Directivo de Claxo por la Región Brasil. Bernardo, bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Gustavo. Un gusto estar aquí contigo nuevamente. Recordábamos fuera del aire la cantidad de años que ya participas de Claxo TV. Diez años por lo menos. Diez años, sí. Diez años. Bienvenido una vez más. El primer asunto que yo hablé fue sobre la educación del campo. Ok. Diez años atrás. Hablando de la educación del campo, hay una anécdota interesante. ¿Fue en base a eso que tú tuviste que entrevistar o fuiste a entrevistar a Freire? Sí. En la época yo era miembro del sector de educación del Movimiento Sin Tierra. Y el sector de educación pidió que yo hablase con Freire. Y hiciese una entrevista con él para que él hablase, dése un mensaje para los maestros y maestras de las escuelas, de los asentamientos. Wow. Y ahí entonces grabé una entrevista de 15 minutos. Y en el final de la entrevista, él habló de cómo él entiende la educación del campo. Y en el final de la entrevista, él manda un mensaje para las maestras y maestros de las escuelas del campo. Fue muy bonito. Pero termina con una... ¿Ese video, cuando se muestra, es después de que fallece Freire? No, ese video fue en junio de 1996 y él falleció en marzo de 1997. Pero tú lo presentas con ese mensaje a la comunidad campesina. Sí, porque Paulo Freire estaba invitado para la abertura del primer encuentro nacional de educadoras y educadores de la Reforma Agraria. Y él falleció antes. Entonces nosotros utilizamos el video en la abertura como si él lo estivesse presente. Tremendo. Incluso porque la sala de Paulo Freire era un mensaje para las maestras y los maestros. Impresionante. Si les parece, veamos un fragmento de esta entrevista que le hizo Bernardo a Freire. Porque me parece que es un incunable, es una joyita, vale la pena tener en cuenta. Y en claxo.tv va a estar el video completo. Está en YouTube, pero va a estar el video completo en claxo.tv para que lo puedan ver. Pero veamos un fragmento y volvemos a la entrevista con Bernardo. La práctica educativa viabiliza los conocimientos en torno a esas preocupaciones. Quer dizer, la práctica educativa tiene que estar vinculada a la cuestión de producción. Tiene que estar vinculada a la cuestión de la cultura. Tiene que estar vinculada a la cuestión de la historia. Que en el fondo un proceso de Reforma Agraria inaugura una nueva historia. Dos hombres y de las mujeres inaugura una nueva cultura. La cultura que nace de un proceso de transformación del mundo. Y por eso mismo, entonces, implica en transformaciones sociales la cultura como agente de las transformaciones también. Un fragmentito, entonces. Recuerden, la entrevista completa está en YouTube, Bernardo, pero va a estar en claxo.tv. Exactamente. Bueno, Bernardo, siempre es interesante hablar de Freire porque permite referenciar a los niveles de lucidez que tenía en su pensamiento. Pero, tanto más adelantado, ¿no? Tenía un nivel de mirada con un nivel de profundidad y adelantado a la sociedad en la que vivía. Dios sigue teniendo un nivel de actualidad y parece reformularse con lo que pasa en la actualidad el conocimiento de Freire, ¿no? Sí, Freire, yo diría que este adelantado de Freire es la lógica de la libertación. O sea, Freire siempre piensa la educación como una condición esencial para la liberación de las personas. Claro. Entonces, usted debe comprender su mundo. La educación para Freire, su pedagogía era comprender el mundo para ser libre. Y a mí me gustaba mucho de cómo él llamaba, cómo él hablaba en ser libre. Él decía, ser libre es ser ustedes mismos, no es ser otra cosa, ¿no? En un momento que todo el tiempo nos quieren convencer que para ser mejores tenemos que ser como otra persona o adquirir determinadas cosas, ese mensaje cobra actualidad absoluta. Exactamente, porque él decía, ¿o qué es que los campesinos quieren cuando los campesinos ocupan la tierra? Yo les quería ser campesinos, nada más do que esto, ¿no? Entonces, ¿o qué es que ustedes quieren cuando ustedes quieren ser maestros o maestras? Quieren ser buenos y buenas maestras y para eso tienen que ser libres. No hay una cualificación sin la libertad, ¿no? Entonces, eso para mí es un legado de Paulo Freire. O sea, su libro La Pedagogía de la Autonomía, para mí es una referencia extremadamente importante. Para mí está más allá de Pedagogía del Oprimido. Entonces, es un libro que para mí es una referencia para todo y toda educadora. Bernardo, hablar de Freire y de su pensamiento en momentos de Bolsonaro también es una forma de confrontar discursivamente. Frente a la preocupación concreta que implica Brasil, lo hablamos varias veces, Brasil nos duele en un montón de sentidos. ¿Qué momento está viviendo Brasil? ¿En qué momento está? Entonces, yo recuerdo de una manifestación que ocurrió en una de las charlas de Paulo Freire. Desculpe. Una manifestación que ocurrió en una de las presentaciones generales de estos grandes espectáculos que hace Bolsonaro. Yo me recuerdo que había un grupo de personas con una facha fuera de Paulo Freire. Porque Paulo Freire es un comunista. Nosotros no queremos a Paulo Freire en nuestras escuelas. Entonces, es muy interesante porque el grupo de Bolsonaro, los llamados bolsominios, a ellos no les gusta a Paulo Freire. Incluso porque, como yo hablaba antes, Paulo Freire defiende la autonomía del pensamiento. Entonces, para el grupo de Bolsonaro que no tiene ninguna autonomía de pensamiento, tiene un pensamiento cerrado, defiende el negacionismo, defiende la ignorancia. Es evidente que esas personas no pueden gustar de Paulo Freire. Entonces, Bolsonaro no hace parte de un grupo que consigue comprender la importancia de Paulo Freire. Por tanto, usted imagina un gobierno que viene destruyendo la ciencia, que viene destruyendo incluso las ciencias humanas. Entonces, Paulo Freire para él es un enemigo, un enemigo muy fuerte. Entonces, es triste usted ver manifestaciones contra Paulo Freire en cuanto esta persona está defendiendo sus derechos, defendiendo que usted sea libre, pero las personas digan, yo no quiero ser libre. Y eso, Gustavo, llega perto del fascismo. Entonces, este es un momento terrible que vivemos en Brasil hoy. Yo espero que Brasil tenga una estructura institucional, que tenga una cultura política para superar este momento. Porque en la historia de Brasil, yo diría que las dictaduras que nosotros tuvimos fueron muy malas, en el sentido de impedir el pensamiento libre. Pero ahora nosotros estamos enfrentando eso dentro de la democracia. Entonces, es un momento muy difícil. Bernardo, uno de los puntos, evidentemente la pandemia fue un desastre en Brasil, pero uno de los puntos que a mí también me preocupa, y mucho, y que entiendo que es preocupación de mucha gente en Brasil, tiene que ver con lo medioambiental. La destrucción de la Amazonia, pero sobre todo la ideología del gobierno de Brasil de desmerecer que en realidad no hay un problema medioambiental, de que no pasa nada en realidad, que es todo parte de una campaña falsa, que no hay problema en relación con el aumento de la temperatura, el aumento del nivel de los mares. Exactamente, ¿cuál es la situación que se vive con respecto al desastre medioambiental del Amazonas? Mira, el desastre ambiental de la Amazonía es hoy, tal vez un problema que no es solamente un problema de Brasil, pero es un problema de todos, de todo el mundo. ¿Por qué? Porque la Amazonía es un territorio que está siendo devastado por la frontera agrícola. Y esa devastación por la frontera agrícola es una devastación que, hasta los últimos gobiernos, había un cierto control de esta devastación. Entonces, los gobiernos creaban un conjunto de obstáculos que impedía el avance de la frontera. Y este gobierno sacó todos los obstáculos y, más de esto, creó incentivos para el avance de la frontera. Esto hace parte, Gustavo, de esta postura negacionista, de no reconocer la ciencia y de creer, porque no es una alienación. Ellos no están haciendo eso porque son alienados. Ellos están haciendo eso porque ellos acreditan. Esto es mucho más fuerte que cuando ustedes dicen, bueno, ellos no saben lo que están haciendo. Por ejemplo, cuando Cristo dice, Padre, perdona, ellos no saben lo que están haciendo. Y no es este caso. Este caso es, ellos saben lo que están haciendo y van a destruir. Pero ellos no tienen idea, ellos no tienen idea de que este proceso ya está muy adelantado, muy adelantado. Ellos piensan que no puede, esta naturaleza es infinita. Ellos no tienen conocimiento. Ellos están ciertos que pueden destruir, pero no tienen conocimiento de los resultados de la destrucción. Bernardo, en todo este panorama, no solamente situándose en Brasil, sino de las tramas de las desigualdades en toda la región. ¿Cuál es la importancia de la conferencia de CLACSO de junio del 2022? Bueno, la conferencia de CLACSO es un marco importante porque CLACSO es una referencia para las ciencias humanas de América Latina. Entonces, mira que todos y todas los investigadores y investigadoras están ligados sobre los temas que van a ser debatidos, quiénes son las personas que van a hablar, cuáles son los trabajos que van a ser presentados. Entonces, CLACSO, esta conferencia, es una referencia porque es un conjunto de la producción del conocimiento de América Latina que apunta un sur para donde estamos caminando. Entonces, acompañar la conferencia de CLACSO es una especie de una actualización del conocimiento y también de conocer la perspectiva de las ciencias sociales latinoamericanas y caribeñas. Gracias, Bernardo. Un placer. Muchas gracias, Gustavo. Estoy listo cuando necesitas. Estamos aquí para contribuir con CLACSO. Gracias. Gracias.